Me llamo Alison, tengo 10 años y vivo en Dolega. La primera vez que canté frente al público me dio pena, pero cuando me paré en el escenario se me quitó la pena. Y ahora aunque cante frente a un millón de personas, no me da pena. Mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él un fin de semana más. Desde mis tres años mi sueño es cantar, porque quiero salir en la televisión y ser famosa. Antes de cantar le rezo a Dios y digo que la voy a votar y se hace realidad. Quisiera entrar a Canta Conmigo porque es mi sueño y quiero demostrarle a todos que puedo llegar a la final y esforzarme para ganar.